40 España, América Latina, los 40 Global Shows se enorgullecen de recibir a una de las más grandes estrellas de la música latina, sin duda alguna. ¡Juanes! ¡Qué gran placer, hermano, tenerte aquí! ¿Cómo estás? Estoy encantado de saludarte. Estás un poco lejos, estás un poco nada. ¿Qué tal? Ya por fin podemos estar un poquito más cerca. Sí, afortunadamente. Estos meses difíciles en los que no has dejado de estar en los 40 Global Shows, porque hicimos una conexión con Origen, ¿verdad? Con tu disco, preparando también tu tour, que finalmente pasó el pasado verano por nuestro país. ¿Cómo has vivido esta última etapa del disco Origen, que era tan personal para ti como me contaste? Muy bien, muy bien, Tony. La verdad, muy bien, porque volvimos a los escenarios. Para mí, haber vuelto a tocar en vivo y encontrarme con el público, tanto aquí en Europa como en América, ha sido increíble, muy gratificante y, sobre todo, salud mental. Volver otra vez a pisar un escenario y a tocar con la gente, sí. Claro, era muy feliz, muy agradecido. Era necesidad vital, absolutamente. De volver a encontrarte con la gente y de volver a subirte con tu guitarra a sentir las tablas en los pies. Sí, claro, después de este tiempo tan extraño de encierro, pues, haber vuelto al escenario ha sido mucho incluso, mucho más ahora valorado. Ha sido un tiempo extraño, pero fructífero. Bastante fructífero. Porque no has dejado de componer. Así es. No has dejado de grabar en tu propio estudio, en casa. Y, según me cuentan, totalmente diferente a lo que habías hecho hasta el momento porque te has podido reconectar, no desconectar, sino reconectar con tu familia de una manera mucho más intensa, ¿no? De acuerdo, Tony. Sí, yo creo que esta época, bueno, me sirvió muchísimo. Una época de contrastes, pero sobre todo para poder estudiar mucho más la guitarra, el canto, la armonía musical y, bueno, y para componer como un demente, la verdad. Porque hice muchas canciones nuevas y de eso se trata este nuevo álbum que viene, ¿no? Que es un álbum muy especial para mí. Once canciones y que hablan de relaciones personales, interpersonales, con mis hijos, con mi esposa, con el mundo entero. O sea, creo que es un álbum profundo en el alma, ¿me entiendes? Y me tiene bastante contento. Tiene diferentes colores de rock y de funk y de un poquito del Caribe también. La percusión colombiana, pero en general es un álbum que me siento muy bien representado ahí. Este fin de semana se ha lanzado por fin ya el primer sencillo, como os he dicho, ahora un álbum que saldrá a principios del 2023, ¿no? Ajá, exactamente. Primeros días de 2023 y a mí me ha encantado porque ya desde la primera escucha es que es Juanes, es el Juanes más auténtico, ¿no? O sea, tú dices, vale, ok, aquí Juanes regresa al mundo tal vez un poquito más pop que tu anterior disco. Con el sello. De origen, ¿no? Sí, tu sello. Pero a la vez también es diferente. Sí, también. Es un sonido que no habíamos escuchado en tu música. Es verdad, es verdad. Creo. Sí, es verdad. Sí, tiene una conexión como con la esencia de mi música que tú dices, ¿no? Pero más en la producción, digamos, atrevido o más moderno puede ser un poco del elemento rock pero también tiene algo más, no sé, moderno ahí. Es algo que suena diferente, la verdad. Y eso me tiene muy feliz porque creo que de eso se trata siempre que estás haciendo música nueva, ¿no? Es como hacer algo que sea refrescante pero que mantenga tu lenguaje un poco, ¿no? Tal vez en los elementos de producción es algo diferente. No sé si es Sebastián Cris quien te ayuda. ¿Quién es el que vamos a meter algo nuevo o algo que no hayamos hecho antes? Sí, sí. Tu alter ego casi casi en el mundo de la música que es tu productor que siempre estáis ahí mano a mano. Sí, sí. Obviamente con Sebastián hemos tenido una relación increíble de trabajo y amistad y el disco pasado de Origen también lo hicimos juntos. Este lo hicimos juntos también. Invitamos además a Manuel Briceño que es un gran amigo mío que toca en la banda conmigo que nos ayuda a coproducir. Y en general entre todos yo creo que se armó como una energía brutal. Y sobre todo Sebastián es un loco que no para de trabajar y a las 4 de la mañana me mandaba otra nueva mezcla de la canción. Y eso para mí es muy especial porque significa que igual que yo estamos obsesionados para que quede lo mejor posible con el sonido más increíble. Y yo creo que el resultado final lo dice todo. Me encanta que estemos hablando de ese sonido más moderno más actual del próximo año naturalmente porque nos queda mucho Juanes para rato. Y enhorabuena por ese premio Golden Music Award de los 40 que se te entregó en la gala del pasado fin de semana en Madrid. Muchísimas gracias. Menudo honor. Hombre, por favor. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes siempre por el cariño con España por el cariño y las alegrías que me han dado en mi carrera y bueno, me siento supremamente honrado con eso. Estoy seguro de que es aplaudido ese premio no únicamente en España sino en todos los países que están ahora escuchando este show los 40 Global Show. Y hay una cosa que me encanta Juanes es que nunca has dejado de apoyar y de pensar en el nuevo talento especialmente de tu tierra de tu Colombia que llevas en el corazón de esa forma tan increíble. En el anterior disco tuviste a Sebastián ya te recuerdo que también eran sus primeros años ahí y tú ya estabas ahí con Sebastián. Ahora volviste a grabar con Morat que cantaste la canción en la gala de la 506 segunda colaboración ¿no? Sí, sí, segunda con Morat. Podría haber esos robados con Morat. Siempre estás ahí apoyando el nuevo talento en general en toda Latinoamérica pero especialmente en Colombia. Sí, bueno y yo creo que esto Tony ha tomado como otros rumbos porque ya me he juntado con mi hermano y con Rafa Restrepo con quien trabajo en el management tenemos una compañía que se llama One S como 1S que realmente es como se dice Juanes en inglés los americanos dicen Juanes entonces ahí tenemos un sello y tenemos a una chica que se llama Gale que es de Puerto Rico que es muy talentosa y otra chica de Medellín que se llama Antonia Jones que tiene una música increíble ya tiene su álbum terminado y eventualmente escucharás algo que saldrá con Virgin ¿te gusta entonces estar también ahí? la parte discográfica me refiero no únicamente como artista colaborador sino también enseñarles lo que has aprendido en todos estos años en la industria me gusta mucho el tema digamos más que del negocio en sí o de la industria como tal estar es como en la parte artística es lo que me llama mucho la atención como en la hierra un poco también en este álbum nuevo que sale hay un dueto con una chica de Medellín ella realmente es del Chocó en Colombia se llama Mavilan y es una chica que hace como R&B y Soul y a mí me encanta a mí me encanta la r&B ya lo sabes entonces ahí tengo una invitación con ella que me gusta hasta creo que ella es de Tumaco creo si mal no estoy así que bueno estamos ahí tenemos pendientes por tanto de su carrera seguro que estupenda oye ¿y cuáles son los amores prohibidos? los amores prohibidos bueno la historia de esta canción viene porque un día me desperté en medio de la pandemia y me leí un artículo si mal no estoy está en el New York Times y era una chica que decía ¿y ahora qué va a pasar entonces si estamos todos encerrados con aquellos amores prohibidos? y a mí eso me causó mucha gracia pero sí son esos como lo dicen los americanos como los affairs o como esos amores que están escondidos siempre y la canción tiene ese color más poético y un poco digamos sí viene desde la poesía un poco porque también trabajé con Alexis Díaz Pimienta que es un cubano que vivió aquí en España con quien trabajé en la letra de la canción básicamente esos amores que son complejos algunos escapes habrá habido por ahí algunos durante el confinamiento yo creo que ah bueno claro no sí digo yo que habrá abierto la puerta seguro no se puede salir pero no sé seguro que sí alguna web no han cerrado yo creo que hay webs de citas y tal y aplicaciones que seguían funcionando siempre han habido y habrán y habrán y habrán amores prohibidos y habrán amores prohibidos querido Juanes este álbum supongo que también pensando como tú has dicho no puedes vivir sin tu escenario sin tus tablas sin tu público así es estarás pensando también en tocarlo en vivo en un tour definitivamente yo creo que después de bueno este año estamos muy activos y vamos a terminar casi que en diciembre de hecho vamos a tocar en Medellín en Morat que tenéis el estadio tenemos dos noches allá en dos estadios es una maravilla eso que está pasando ahí y vamos a estar luego después yo creo que un par de meses descansando en enero y febrero para comenzar otra vez en marzo como con el nuevo álbum y un nuevo concepto en el show y todo esto bueno pues será maravilloso desde aquí desde los 40 Global Show estar pendientes de lo que ocurre en ese estadio en Medellín gracias esas dos noches que van a ser espectaculares con Morat y Juanes así es bueno va a ser pues una vez más vamos a sacarla pero que va a ser esto va a batir récords eso va a ser una locura hermanos en Medellín que maravilla que maravilla bueno pues nos vamos a quedar con este Amores Prebidos vale nos quedamos ya con el single el lanzamiento de este fin de semana aquí en los 40 Global Show el estreno del fin con lo último de Juanes gracias de nuevo por tu visita a los 40 Music Awards enhorabuena de nuevo por el Golden Music Award más que merecido gracias Tony y felicidades por las nuevas canciones que es lo que queremos más música de Juanes abrazos suscríbete y entérate de todo